Bienvenidos a la Historia de la Medicina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, bienvenidos al segundo capítulo de la Historia de la Medicina. Ahora, estábamos en la Antigua Grecia y estábamos hablando de Hipócrates y su juramento. Y estábamos hablando cómo él, aparte de descubrir y de desarrollar toda la teoría de los humores y del desequilibrio humoral que se puede regular y se puede prevenir, nos va a hablar, por un lado, de la diagnosis y de la prognosis. Qué es lo que pasa con la enfermedad y cómo se puede tratar y cómo se puede registrar que la enfermedad vaya mejorando a medida que el paciente se va tratando. Entonces, estos principios y algunos de los principios que hoy son bastante importantes en el concepto del cuidado, de lo que es el cuidar el cuerpo, el cuidar la salud, siguen siendo grandes verdades de Hipócrates. Él decía que el equilibrio humoral se puede regular y prevenir a través de la dieta, pero entendía por dieta no solamente la alimentación ni el dejar de comer cierto tipo de alimentos para bajar de peso, como usualmente se le dice a la palabra hoy. Para él, dieta era modo de vivir, estilo de vida. Y para él, el equilibrio de los humores se podía lograr a través del ejercicio, a través del baño, a través de la actividad sexual. Este tipo de elementos, o sea, la alimentación, el ejercicio, la actividad sexual, un estilo de vida, lo que hoy llamamos un estilo de vida saludable, una comida saludable, una dieta saludable, unos ejercicios saludables, pues es lo que decía Hipócrates, que se consideraba los factores para considerar el equilibrio de los humores. O sea, la vuelta es más o menos la misma algunos miles de años después. Entonces, él lo teníamos como el elemento a partir del cual se hace el juramento que introduce la ética en la medicina. También hay otros personajes del mundo antiguo como Dioscórides, que es el padre de la botánica y la farmacología. El hombre que empieza a desarrollar un conocimiento de la botánica que va a ser muy importante en el futuro, cuando los europeos lleguen al nuevo mundo, solo van a disponer en una gran medida de todo lo que los conocimientos de discórides y de los árabes más adelante, para poder entender desde dónde abordar la medicina del nuevo mundo, que está llena de una cantidad de plantas y que también es un principio activo de la farmacología, de todo lo que serían los fármacos para la curación. Sin embargo, todo esto tiene un sentido, pero por sí las moscas es bueno, ir a Epidauro, donde está el templo de Asclepio, y ahí hay unas camas. En esas camas uno se puede acostar a dormir, y en el sueño lo pueden curar los dioses. En ninguna de las instancias estamos libres del hecho de que los dioses también nos curen. No va y sea. Esto es bien curioso porque seguiría siendo el principio de los médicos invisibles, que son los que te curan mientras duermes, inclusive en uno de los libros más icónicos de Colombia, 100 años de soledad. Hay un episodio donde uno de los personajes, Fernanda del Carpio, es operada por un médico invisible, pero ella, por no llamar a las cosas por su nombre, la cura de un órgano diferente porque no fue capaz de decirle la verdad de su enfermedad. Entonces hay que ser precisos, incluso con los médicos invisibles, eso siempre va a ser una obsesión de la medicina. Para Hipócrates y para los griegos hay una cosa que es fundamental, y es que la medicina es una forma aplicada de la filosofía, entendiendo la filosofía como una serie de preguntas sobre el ser, sobre el cosmos, sobre el origen, sobre el universo, sobre el conocimiento. O sea, la filosofía va a desarrollar una gran cantidad de preguntas que son la clave de las explicaciones del mundo. Se producen en el momento en que los griegos dejan de explicar su universo a través del mito y empiezan a explicarlo a través de la razón, es lo que se conoce como el paso del mito al logos. Y la filosofía va a ser la columna vertebral del pensamiento griego y lo que los va a inmortalizar en una gran medida, porque ahí está la ética, que es la pregunta por el bien y el mal, la epistemología, que es la pregunta por el conocimiento, la ontología, que es la pregunta por el ser. Entonces, esta cantidad de preguntas aplicadas a la vida cotidiana del ser humano son la medicina. Para los griegos, la medicina va a ser la aplicación del pensamiento filosófico. Esto es muy importante porque a lo largo de esta serie nos vamos a ver entrelazados entre la medicina, su aplicación y el pensamiento de una época, porque es el pensamiento y el marco conceptual en el cual los pueblos conciben su universo, en el cual validan o no ciertas prácticas de la medicina. Entonces, hay un momento en que las escuelas se van a unir en un punto mágico, una ciudad mítica, donde se van a encontrar todas las tradiciones del antiguo Egipto, con las tradiciones de Grecia. Nuestro relato va a encontrar su punto de enlace y de influencia en una ciudad que hoy existe a las costas de Egipto, Alejandría, llamada así por quien la fundó, Alejandro Magno. En Alejandría estaban Erasistrato y Erofilio, que son los fundadores de la Escuela de Medicina de Alejandría, ya en tiempos de los Ptolomeos. Hay un momento en que los Ptolomeos van a tomar Alejandría y con ella las escuelas griegas y las escuelas egipcias. Los trabajos y el descubrimiento los van a ser los precursores de la neurofisiología, de la neurología, durante el periodo helenístico. El periodo helenístico es el momento en que Alejandro Magno va por el mundo llevando el conocimiento de los griegos. Entonces, los griegos mismos no le hicieron mucha propaganda a lo que hicieron, o sea, estaban en lo suyo, lo pensaron, lo dijeron, lo crearon, lo sintieron. Pero Alejandro va a encontrar tal maravilla en esta cultura que le va a contar a todo el mundo cómo son de sensacionales los griegos. Esa oficina de prensa que va a hacer Alejandro Magno sobre la cultura griega es lo que llamamos el helenismo y es a través de esto que realmente vinimos a conocer toda la fertilidad del pensamiento griego. Entonces, aquí vamos a conocer la fisiología experimental que se hicieron con muchos experimentos hechos sobre animales porque aquí había una síntesis, una unión entre toda la teoría y el pensamiento aplicado junto con los experimentos. Entre los griegos va a haber el tabú de abrir los cuerpos. Eso no se va a poder hacer porque consideraban que el cuerpo tenía que llegar intacto ante Caronte para llegar a donde Hades y todo eso había que llegar entero. Entre los egipcios sí se abrían los cuerpos por el proceso de la momificación. Entonces, estas son dos escuelas de medicina completamente distintas porque en una se puede la disección y en la otra no. Los romanos tampoco van a permitir la disección, que serán los herederos de esta tradición, pero en Alejandría se encuentran los dos. Entonces, es ahí donde se puede dar el punto de la experimentación que permite abrir los cuerpos junto con la otra que no lo permite, pero que desarrolla un sistema de pensamiento bastante complejo. Y eso es lo que va a pasar en Alejandría. Más adelante, Alejandría y el mundo griego y el mundo egipcio y el mundo mediterráneo van a quedar bajo la influencia de los romanos. Y los romanos van a tomar la síntesis del mundo griego y la van a acomodar a su propia versión del universo. Es decir, le van a dar un poco de elementos que van a ser fundamentales, pero la base, la pasta de la civilización es griega. Más adelante vamos a ver que lo mismo pasa con los persas y los árabes. Los persas son la matriz, la base de la civilización, el contenido. Y los árabes van a convertir esto en un gran espectro civilizador también, pero basados en la sabiduría persa. Así los romanos lo van a hacer, basados en la sabiduría griega. Y a través de los griegos y los romanos vamos creando la cultura de lo que va a ser Occidente. Así que lo que esta gente dice es lo que más adelante se va a implementar como la medicina occidental. Entonces, al principio, en Roma no existía la medicina como una profesión propiamente hecha, sino que se curaban las enfermedades con plantas medicinales que las prescribía el paterfamilias. Y también existía la idea de la incubatio, que era poner al enfermo en el templo de un dios sanador a que pasara la noche a ver si en los sueños se le indicaba el paso para la sanación. Y había diosas específicas para la enfermedad. Así había el caso de Febris, la diosa de la fiebre. Uterina, la que cuidaba la ginecología. Lucina, la encargada de los partos. Y Fesonia, la señora de la debilidad y de la astenia. Entonces, en este momento, los dioses están ocupando un papel bastante importante en la sanación porque, de todas maneras, seguimos remitiéndonos a los lugares sagrados para encontrar la sanación. Pero en el año 293 a.C. va a haber una plaga. Antes de Cristo, ¿no? Estamos antes de Cristo, estamos en la antigüedad. Va a haber una plaga tenaz. Tenaz. Que asoló Roma. Y fue gravísima. Y la gente moría sin que se pudieran adaptar soluciones. Entonces, los ancianos empezaron a consultar los libros civilinos, que eran los libros de los oráculos. Todos estos pueblos van a tener oráculos. Los griegos tendrían el oráculo de Delfos. Y los solromanos tendrían a la Sibila como uno de los oráculos a través de los cuales se consultaba en la adivinación el porqué de las cosas. Y ahí, la respuesta fue que había que ir donde el dios griego Asclepio, que en Epidauro, que es, digamos, todo el epicentro de lo que estamos contando, queda en Epidauro, en Grecia, donde les cuento que está ese santuario con un auditorio de teatro, con un teatro al aire libre para que a través de la catarsis se pudiera sanar también el padecimiento de las enfermedades, con un bosque al aire libre, con un ambiente completamente maravilloso, casi mágico para la salud. Entonces, tocaba irse hasta allá, hasta Epidauro, donde el dios Asclepio, la leyenda, cuenta, que enviaron en un navío especial, fueron a donde el dios Asclepio, el dios aceptó la solicitud, viajó a Roma, es un dios, ¿no?, en forma de serpiente. Y una vez que Asclepio llegó en forma de serpiente, curó la peste que había asolado a los romanos. En todos los romanos, muy agradecidos. Le construyeron un templo en su nombre. A él lo llamarían Esculapio. Es la manera como lo llaman los romanos. Los romanos van a rebautizar, van a renombrar todos los dios, los nombres de los griegos, pero en el latín, en lo que en el futuro sería el latín. Entonces, nosotros muchas veces tenemos nombres que son iguales, pero suenan diferente porque a veces los oímos en su forma griega y a veces los oímos en su forma romana. En este caso, Asclepio lo vamos a llamar Esculapio, aunque algunos dicen que viene de Inhoptep, el egipcio, lo cual a través de la teoría de la línea de los Ptolomeos puede ser bastante posible. Estamos hablando, en todo caso, de un dios de la medicina que se nos va a hacer presente en las tres tradiciones, en la egipcia, en la greca y en la romana. Le van a hacer ese templo y como él fue en forma de serpiente, así fue como llegó y curó la peste, la serpiente nos va a quedar de ahí en adelante vinculada a la historia de la medicina. Y por eso vemos el símbolo de la serpiente en todo lo que es relacionado con la medicina. Es la presencia de Asclepio a solicitud de los romanos para terminar esta terrible plaga que surgió en el 293 a.C. Entonces, la medicina romana, pues, como hemos dicho, es esencialmente griega, porque los hombres se la toman de lo griego. Sí, porque los griegos, pues, que ellos también, a su vez, se ven influenciados por los egipcios y por los persas y por otro poco de combo. Pero los romanos lo que van a hacer es tomar esta síntesis y prepararlo con diferentes salsas, pero es la misma síntesis. Entonces, ellos van a hacer tres contribuciones fundamentales. Los romanos son un ejército de legiones, son una, digamos, un ejército compacto que se va a expandir a través de todo el Mediterráneo y donde van a conquistar una cantidad de culturas que van desde los fenicios, pasando por los judíos, pasando por los rumanos, que eran los ilirios y los tracios, los celtas, una cantidad de pueblos. Y como ellos tenían un emporio militar tan grande, va a ser muy importante que las legiones tengan un cuidado de salud, porque de eso también depende la durabilidad del imperio. Por eso ellos van a hacer hospitales militares. Otro de sus aportes fue el saneamiento ambiental, que consideraron que venía del mal aire. Y del mal aire viene la palabra malaria, que otros pueblos llamaban fiebre romana, que los romanos atribuían al mal aire de los pantanos que rodeaban Roma. Y la manera como a ellos se les ocurrió que pudieran prevenir el mal aire de los pantanos sin tener idea qué consideraban el mal aire, porque ellos no sabían el vector, no sabían el agente de transmisores, eso va a pasar mucho tiempo antes de que ocurra eso, secaban los pantanos. El asunto fue que secando los pantanos se acababa el problema del mal aire. Entonces esto lo tenemos desde los romanos. Ellos van a contribuir también con la legislación de la práctica y la enseñanza médica. El ejercicio de la medicina en la antigua Roma no estaba administrado por el Estado, era una actividad particular. Cada cual ejercía la medicina y lo hacía por el bien de los pacientes. En las casas de los médicos se reservaban habitaciones, también había otras en la vía pública, había especies como de tabernas, que no eran bares, no eran tabernas, o sea, como pequeños lugares donde se atendían, se ofrecían servicios como dispensarios, como consultorios, como dispensarios farmacológicos. Es después, cuando lleguen los cristianos, que van a aparecer los hospitales de caridad y ahí es donde van a atender gratuitamente a los pobres. En Roma, las mujeres ejercían la medicina. Había tres categorías, la obstetrics, que es la que se coloca adelante, es la manera de hablar de la posición de la mujer frente a la que está teniendo el hijo, frente a la que está en el parto. La función es asistir a las parturientas, aunque también a veces administrarán medicamentos para provocar abortos o para lograr fertilidad, una de las dos. Y entre las funciones estaba también mediar en las disputas entre los herederos póstumos o con las mujeres que decían que no estaban embarazadas y juicios de divorcios para que el marido no tuviera el heredero. O sea, en todos estos asuntos ellas mediaban. También había otra que se llamaba la medicae, que era la más completa. Ella tenía no solamente las funciones que tenían que ver con los partos o con la fertilidad, sino que tenían un nivel más alto de instrucción y no se limitaban solamente a las prácticas de la ginecología, sino a sectores más amplios de la medicina. Pero había una intermedia que era la hiatromea. No es muy claro cuáles eran las funciones específicas de la hiatromea como tal, pero sí era un rango intermedio entre las obstetricias, que eran las que estaban totalmente relacionadas con los partos y las medicae, que eran las que tenían un nivel de especialización o de preparación más alta en la medicina. Hay mujeres en la medicina. Lo digo porque entre las egipcias había mujeres en la medicina. En Roma hay mujeres en la medicina. Más adelante, en los hospitales árabes también habrá mujeres en la medicina, entre los persas también. Parecería que solamente a partir de la figura de Florence Nightingale, que lo contaremos en su momento, en la guerra de Crimea, la dama de la lámpara, aparecería una figura femenina en la medicina. Ella va a reglamentar la enfermería como carrera tratando de aliviar el sufrimiento en la guerra de Crimea, pero no es la primera, ni es la primera vez que eso aparece. Pasa mucho que en los relatos posteriores se invisibiliza el papel de las mujeres dentro de los diferentes niveles de civilización y conocimiento de los pueblos. Por eso es importante aclarar que entre las egipcias y entre los romanos y entre los árabes y entre los persas había mujeres en la medicina como la va a ver más adelante. Pero aquí vamos a venir con un personaje que es como el rockstar de esta parte que se llama pues uno de los porque vamos a tener bastantes estrellas en este capítulo. Pero uno de ellos es clave porque a través de él se va a conservar una perdurabilidad y una vigencia de su manera de ver el mundo que viene hasta nuestros días. Casi que se vuelve un genérico para las personas que ejercen la profesión. se llama ni más ni menos que Galeno. Galeno nació en Pérgamo en el año 130 después de Cristo. Pérgamo que fue donde también el lugar en el que una vez hubo una huelga de papiros en Egipto y no dejaron sacar a los papiros de allá y el rey de Pérgamo para evitar el monopolio empezó a establecer una forma de escritura a través de cueros que volvió pergaminos que eran inclusive más flexibles. Entonces esto se conoce los pergaminos se conocen por el rey de Pérgamo y ahí vamos a escribir un montón de cosas. Allá en la tierra de los pergaminos nació Galeno y tuvo una educación de la escuela de los estoicos una de las escuelas de la Grecia que había los epicúreos estaban los estoicos que también tiene que ver en qué parte del sitio de la construcción del ágora ellos filosofaban. Estos estaban debajo de una parte que se llamaba la estoa que era una edificación y entonces se llamaban los estoicos por esto es una manera de entender el dolor el conocimiento y la vida como una actitud digamos de rectitud frente a todas las vicisitudes de la vida. En esta visión de la filosofía acuérdeme que todos son filósofos él va a empezar a hacer una serie de reflexiones y esas reflexiones las va a llevar basado también en la obra de Hipócrates con una cierta independencia crítica pero basado en Hipócrates como lo va a hacer tanta gente y empieza a crear una serie de categorías para interpretar la medicina y corrige lo que él consideraba que eran opiniones ya definitivas y él las va a adaptar a su manera de ver y se va a considerar como el auténtico heredero de Hipócrates que eso todo el mundo va a querer ser eso él va a utilizar el método de Aristóteles y Aristóteles pues desarrolla todo el sentido de la lógica entonces en la medida en que la medicina de Galén no va a ser aristotélica eso tiene una serie de principios que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo que dos cosas iguales son iguales a una tercera desarrolla todo un principio de lógica que es el principio de lógica con la que opera fundamentalmente el pensamiento de occidente no es el único el pensamiento chino opera con otro principio diferente y el hindú también pero desde acá es este y entonces él decía que la lógica aristotélica era necesaria para que la medicina tuviera un rigor científico y a través de esta estructura lógica él podía penetrar la naturaleza y la estructura de los cuerpos a través del análisis y a través de la síntesis y a través de la opinión que necesitábamos al mismo tiempo la física y la ética esto es muy importante que necesitamos la física y la ética necesitamos tanto el conocimiento digamos físico de lo que estamos manejando cuando estamos hablando del ser humano como la ética por eso se considera descendiente de Hipócrates porque la ética es el criterio para el bien del paciente que el médico nunca debe perder de vista porque ahí está el hilo entre el bien y el mal entonces para él el alma era un principio que dependía del movimiento o del cambio de los seres vivos y que Platón consideraba que era el alma conspicente la palabra alma la vamos a utilizar en muchos sentidos acá el concepto de alma para Galeno el principio depende de los cambios y los movimientos pero lo va a situar en diferentes lugares contradiciendo las antiguas tradiciones de Platón entonces para él para Galeno el principio de la reproducción y la lujuria estaba en el hígado eso no es claro por qué pero el hombre la puso allí en el hígado imagínate uno con un hígado todo lujurioso como era aquello pero bueno ahí lo puso el principio del alma irascible o sea la que podía generar la relación con los otros seres humanos la puso en el corazón eso es más entendible para nosotros que un hígado lujurioso y el principio racional es lo pone en el cerebro que hasta ahí también nos podemos entender bastante bien y el alma expresaba digamos las diferentes facultades entonces cuál es la definición de salud de Galeno esto es chévere porque para él es la ausencia de dolor la posibilidad de funcionar bien en la sociedad que eso todavía rige el paradigma occidental él va a ser digamos como el estructurador del paradigma occidental hasta nuestros días en una gran medida porque es importante la posibilidad de funcionar bien en la sociedad en Grecia y eso también va a regir para los romanos el éutero significa libertad viene de la palabra el éutero que significa pertenecer a un grupo se es libre en la medida en que se pertenece a una comunidad es la manera como ellos lo entendían entonces cuando una persona era privada de su pertenencia a un grupo mediante el ostracismo el ostraca una piedra era una una cerámica donde se ponía el nombre de una persona que ya no se consideraba digna de pertenecer a la sociedad y se le condenaba a la ausencia de la pertenencia al grupo que ellos la llamaban el ostracismo entonces pertenecer al grupo ser funcional dentro del grupo social es uno de los términos de la salud para él lo mismo que el de la ausencia de dolor y esto va a ser importante para ellos hay otros que consideran que el dolor cumple una función que es el caso de los budistas hay otras tradiciones que consideran que el paradigma es otro pero este es el paradigma que él va a reforzar y del que se van a dar la teoría de lo que es la salud hoy en occidente entonces la manera en que él explica esto es que él entiende que el pensamiento es una combinación de los cuatro elementos básicos de la tierra del agua del aire y del fuego que las características de estos elementos se encuentran en los fluidos o sea en la viris amarilla en la viris negra en la sangre y en la flema y que esto es lo que afecta el funcionamiento humano según el equilibrio o el desequilibrio de los humores que son sustancias no estados de ánimo entonces para Galeno todo esto influye en nuestras emociones la manera como esté funcionando la viris amarilla o la viris negra determina nuestra conducta nuestras emociones es decir nuestro temperamento lo que llamamos el temperamento o el carácter o el digamos las características de una persona en el temperamento unas personas que tienen un temperamento duro otras un temperamento más amable para él esto de que el temperamento sea duro o más amable o más chévere depende también del equilibrio que tengan los fluidos los elementos y por eso para él va a ser importante el papel en la medicina de la psicología o sea la salud está relacionada con el alma con el espíritu con los humores con la manera como las personas llevan la vida con la manera como las personas piensan todos esos elementos inciden en la salud y hacen que las personas tengan una vida más lejana o más cercana a la enfermedad según como tengan su pensamiento y sus sentimientos y eso está relacionado con los humores entonces lo va a determinar de la siguiente forma hay una persona sanguínea es una persona que tiene demasiado sangre es decir es una persona que sería alegre optimista segura de sí misma cordial pero también puede ser un poco egoísta de repente una persona flemática es una persona que tiene mucha flema lo que hace que sea una persona amable pero fría apacible racional y constante aunque también tenga algo de timidez y lentitud una persona colérica tendrá un exceso de bilis amarilla lo que le hace una persona fogosa energética apasionada una persona melancólica es una persona que tiene mucha bilis negra y eso hace que esa persona tenga inclinaciones poéticas artísticas algo triste temerosa y deprimida en el futuro el eneagrama tomará estos arquetipos también entonces todo esto es la forma como se van dando los humores hay humores que forman tejidos los tejidos van a formar órganos y finalmente el conjunto de los órganos van a formar el cuerpo entonces esto es muy importante porque esto es la composición ya general las tradiciones cristianas y árabes van a adoptar las ideas de galeno por una razón que es súper importante y es que galeno era deísta o sea él defendió el carácter perfecto del diseño de los cuerpos y de los héroes vivos como una manifestación de la divinidad y entonces para él igual también él creía en el poder curativo del lugar sagrado de Asclapio o sea todo el mundo se va donde Asclapio y le va mejor de ahí amanecen más chéveres pero aquí hay una cosa muy importante para que la tradición cristiana y la tradición musulmana tomen ambas a galeno como punto de partida y desarrollen grandes avances en la historia de la medicina hay un puente de entrada y es el deísmo porque tanto los cristianos como los musulmanes y los judíos que los vamos a ver más adelante ya en el medioevo son monoteístas y esto nosotros estamos hablando de una tradición que es politeísta estamos hablando de los dioses griegos que después se van a volver los dioses romanos entonces para que podamos tener una puerta de entrada a una tradición del mundo monoteísta viniendo de una explicación politeísta del mundo tenemos que tener un puentecito esos puentes son muy importantes en la medicina porque si no estos puentes las medicinas no son asimiladas por otras civilizaciones y al no serlo se olvidan o se quedan rezagadas en la evolución del pensamiento en el tiempo entonces resulta que con el deísmo se puede entender que hay una expresión de la divinidad que nos puede llevar a la idea de que si fuimos creados como una perfección de lo divino esa idea de la creación de la perfección de lo divino nos permite entender en el judaísmo en el cristianismo y en el islam que estas tradiciones puedan ser asimiladas porque vamos a ver aquí que las tradiciones tienen que estar mediadas por su concordancia con los pensamientos religiosos y sagrados de la época esto no lo podemos perder de vista nunca porque según el pensamiento sagrado entonces se pueden abrir o no se pueden abrir los cadáveres según para donde se vayan si eso nos va a determinar las prácticas el pensamiento religioso nos va a determinar las prácticas si estamos de acuerdo con el Corán si no estamos de acuerdo con el Corán un montón de cosas más median en el desarrollo de la medicina y aquí nos vamos a meter con una enorme civilización nos vamos a meter con una gente que desarrolló un nivel de conocimiento que hasta nuestros días ilumina nuestra manera de entender el mundo los árabes del universo que es un nivel de conocimiento los árabes que estén los árabes que nos van por ejemplo se参ician Los árabes van a tener una cosa que se llama la Casa de la Sabiduría y es una biblioteca y un centro de traducciones que se estableció durante la época del califato Abbasí en Irak, en Bagdad, en Irak. Ahí, en el movimiento de la traducción, es donde se va a dar la edad de oro, la medicina de árabe, la medicina del Islam, porque ahí es donde se van a traducir los textos de Aristóteles, se van a traducir la gran cantidad de los textos griegos y toda esta tradición que les estamos contando, que viene de Hipócrates y que viene de Imhotep y que viene de Galeno, pasa a través de los árabes porque se traducen. Aquí hacemos una serie de precisiones. Primero, cuando cae el Imperio Romano, el Imperio Romano que cae es el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente no va a caer, va a durar mil años más. Es decir, ese momento en que se interrumpe el flujo de conocimiento de la antigüedad y queda metido en las abadías, se va a dar solamente en la Europa Occidental. En la Europa Oriental, el conocimiento se va a seguir comunicando entre las diferentes culturas, a través de Bizancio y luego a través del Islam. Entonces, las traducciones de los textos de Aristóteles van a ser fundamentales y de la tradición de Galeno. Entonces, la Casa de Sabiduría, que es la casa donde se están haciendo las traducciones, es el punto clave de enlace de todas estas tradiciones. Recordemos de todas maneras que los abadías van a tomar su gran matriz de civilización de los persas, es decir, lo que hoy es Irán, que en esa época era Persia. Es decir, ellos van a ser la matriz de civilización, un pueblo muy antiguo con un profundo conocimiento, del cual los árabes van a tomar muchos de los fundamentos y también le van a dar toda una proyección del mundo y del universo. Entonces, todas estas culturas se van a encontrar en este punto y el centro lo vamos a encontrar en los abasíes. Entonces, ¿qué significa Califato Abasí? A la muerte de Mahoma, que había creado un pueblo, una civilización, una tradición, una religión y una organización social, había que ver cómo se podía hacer eso después de su muerte. Entonces, después de la muerte de Mahoma, hay una discusión de cómo vamos a continuar el mundo del Islam. Entonces, hay unos que dicen que la manera más práctica es conseguir una gente que sean como administradores de lo que Mahoma había dejado organizado, que no son seres místicos, sino seres que gobiernan y administran. Otros consideran que hay que buscar el espíritu de Mahoma en seres santos, digamos santos, es decir, espirituales. Entonces, unos van a seguir lo que va a ser el Corán y unos textos adicionales que se van a llamar la Sunna. Y otros van a desconocer los textos adicionales y van a seguir solamente el Corán. Los que no conocen los textos tradicionales, lo desconocen y no lo consideran parte de la tradición, y van a seguir el espíritu de Mahoma, se van a llamar los chiítas. Chías significa seguimiento. Y los que consideran que es mucho más práctico organizar esto a partir de administradores, y que vamos a reconocer, los versos adicionales del Corán se llaman sunnitas, y se van a gobernar a través de una estructura de califas. Califa significa sucesor. O sea, es un administrador. Esto va a organizar al Islam sunnita, que por sus razones prácticas va a ser el mayoritario, el otro va a quedar solamente en Irán, la antigua Persia. Pero el Islam de los califatos va a ser el que se va a expandir hasta Marruecos, por el occidente, y hasta Irán e Irak, por el oriente y mucho más allá. Entonces, la palabra califato significa la organización que está al mando de un califá. Y es ahí, en los califatos, donde se va a desarrollar un nivel de civilización colosal. Y el momento de mayor esplendor es el momento en que los abasides, la descendencia de los abasides en Irak, en Bagdad, va a llevar la síntesis del conocimiento de los persas, más la síntesis del conocimiento de los romanos, más el de los griegos, y va a generar un foco de civilización enorme, donde se va a descubrir el cero. Los números de los hindúes son mucho más prácticos que los romanos. Entonces, los van a incorporar dentro de su sistema de contabilidad y los vamos a llamar los números arábicos, que es con los que escribimos actualmente, porque si escribiéramos en números romanos nos enredaríamos muchísimo la vida. Entonces, ellos nos traen los números arábicos donde está el cero. Ellos nos van a traer a los grandes matemáticos. Y en una ciudad que se llama Yiba, de un país que hoy día se llama Uzbekistán, que formó parte de la antigua Unión Soviética y parte de la historia rusa durante mucho tiempo, va a salir un señor que se llama Al-Khwarizmi, de la ciudad de Yiba. Ese señor Al-Khwarizmi es el que se inventó el algoritmo de donde podemos decir que no existiría ni el Facebook, ni existiría YouTube sin Al-Khwarizmi, este hombre de la ciudad de Yiba, que tiene 2.500 años de fundada y que formó parte de los momentos de esplendor del Islam, junto con Uleg Beck, el astrónomo. Entonces, esta gente está desarrollando una cantidad de pensamiento impresionante. Son matemáticos, son astrónomos, se desarrolla en la alquimia, el álgebra, es un invento de ellos, y el ajedrez. Y van a tener un influjo de civilización que luego va a llegar a España por la vida de los omeyas, y va a hacer que en el idioma español haya más de 4.000 vocablos árabes, que vienen todos del al y el azúcar, el azul. Bueno, un día que estén desocupados, todo lo que tiene al, la mayoría de las cosas que tienen al, vienen de los árabes, son muchísimas palabras las que nosotros tenemos, y van a traer el azúcar, y van a traer el arroz, van a traer una cantidad de grandes bienes que vienen de la China, que vienen de la India, a través de la ruta del incienso que venía de la Arabia Feliz. Hoy, el país de Yemen, que sufre tanta tristeza y una guerra terrible, esa era la ruta del incienso, la ruta de la Arabia Feliz, y por ahí venían todas las grandes invenciones de Oriente, entonces nosotros a través de ellos vamos a conocer la brújula, y el papil, y la pólvora, una cantidad de inventos que eran chinos, pero nosotros los conocimos a través de los árabes, porque ellos eran los caravaneros comerciantes que enlazaban el mundo y las civilizaciones con la gran expansión del Islam, que fue tan poderoso en esa época. Entonces, ellos que nos dieron tanta fuente de sabiduría, también van a ser claves en la medicina, pero claves, claves, porque nos van a dar una gran cantidad de cosas. Entonces, ellos van a tomar la tradición de Galeno, con él vamos a seguir. Y en la Casa de la Sabiduría, que era la institución que los acreditaba, ahí es donde van a venir un montón de gente. Esta casa quedaba en Bagdad, hoy el país de Irak. Entonces, ahí donde hoy es Irak, donde hoy es Irán, donde hoy es Yemen, había grandes centros de civilización que siguen siendo parte de la luz hasta nuestros días. Pues ahí se formaron los musulmanes más eruditos y ellos van a conservar y a traducir. La traducción es clave, los textos de Hipócrates y de Galeno. Entonces, aquí hay un tema. ¿Qué traducimos? ¿Lo que es coherente con el Corán y con nuestra teología del mundo o lo que no? Bueno, es más fácil traducir todo lo que es coherente con nuestra teología porque pues está ahí. ¿Y lo que no qué hacemos? Bueno, yo no sé, traduzcámoslo de todas maneras porque algo podremos tener de eso. O sea, aquí rige un pragmatismo. Entonces dice, bueno, no, pues hagámosle. Así a veces contradizca nuestra tradición si nos ayuda a avanzar, si nos ayuda a tener un conocimiento más grande, pues a la final lo que pasa es que nos ayuda. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a conocer una gran cantidad de aportes en la física, en la alquimia, en muchos descubrimientos que ellos hicieron. El café llega por ellos. Bueno, una gran cantidad de grandes conocimientos van a llegar por ellos. La farmacopea, las plantas, ellos van a ser herbolarios, van a conocer muchísimo, muchísimo de las plantas y en eso van a ser superiores a los europeos durante mucho tiempo. Van a ser otra cosa que va a ser importantísima. Ellos van a construir hospitales en las ciudades principales. En el Cairo había el hospital de Kuala Wynn, que podía proporcionar atención a 8 mil pacientes como asistencia personal donde había médicos, farmacéutas y enfermeras. Era tal el nivel de civilización que tenían los árabes en ese momento que los matemáticos y los calculistas tenían empleo, pues naturalmente porque llevaban la contabilidad a los imperios. Pero como esta gente se inventó el álgebra y el álgebra era tan abstracta, no tenía un uso práctico, entonces los algebristas lo que hacían era que llegaban de pueblo en pueblo y ponían a disposición una ecuación en el tablero y recogían una bolsa de dinero durante 15 días. Si alguien descifraba la ecuación, la bolsa era para ellos y si no era para el algebrista. El álgebra era un saber secreto. Un día hubo una discusión entre dos algebristas tan amarga que uno de ellos publicó los secretos del álgebra y se acabaron los concursos que durante mucho tiempo fueron una característica del Islam. Eso para contarles cómo sería de avanzada una civilización donde usted con cuadráticas y con ecuaciones algebraicas se podía ganar la vida de pueblo en pueblo. Entonces ellos tenían los hospitales y tenían un término que viene de los persas que llama Bimaristán, que es el lugar, viene del persa Bimar y que significa enfermo y Están. Están significa lugar. Hoy día Están significa país. O sea, ya en esta época significa país. Por eso uno dice Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Kazajistán, Pakistán. Es del país de los Tayikos, de los Uzbekos, de los Kirguises, de los Pakis. Todo esto significa Están. Hoy día lo conocemos como país. En esa época lo conocemos como lugar. De donde Bimaristán es el lugar donde los enfermos eran acogidos y atendidos por personal calificado. Ahora, otra cosa que hace a los árabes unos duros, 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 duros. La óptica. Esta gente desarrolló un conocimiento del ojo. Primero, ellos se enteraron de que el ojo veía a través de la luz que entraba, que eso ya es una cosa muy chévere. Ellos operaban cataratas mil años antes de que en Occidente se pudiera intentar una intervención de ese procedimiento. Ellos en los hospitales no construían para personas, no solamente para enfermedades físicas, sino que describen diferentes tratamientos quirúrgicos basados en operaciones. Ellos también conocían el trasplante de córnea. Ellos cautorizaban, extraían cálculos de la vejiga, hacían partos, cirugías, cirugía del oído, de la garganta. Y entonces, ellos continuaron con un gran conocimiento de la óptica. Fueron verdaderamente unos grandes conocedores de la óptica. Y entre ellos, hubo uno que se llamaba Abulcasis, que pertenecía a la tribu árabe de Ansar. Y es considerado como... Él vivía en Al-Sahara, ¿no? Al-Sahara tiene una historia más bonita. Es que las historias de los árabes son re bellas. Una vez había un califa que estaba enamorado de una mujer que había nacido en Granada. Y en Granada hay una sierra nevada. Y él dijo que sí quería ir con él a Córdoba. Córdoba va a ser el centro de conocimiento más grande de lo que va a ser el califato de Córdoba. De lo que va a ser Al-Andalus. Toda la parte de lo que sería el norte de Marruecos y el sur de España. Allá, en Córdoba, le decía que si ella iría a vivir con él, que si se casaría con él. Y ella le dice que ella no puede vivir lejos de las nieves de los cerros nevados de Granada. Entonces, él le dice que si alguna vez ella podría sentir esa misma sensación en Córdoba, que sí se casaría con él. Y ella le dice que sí. Entonces, él va a sembrar tal cantidad de azahares que cuando están florecidos la va a llevar. Y ella se enamora de él. Esa se llama la ciudad de Medina. La Medina, que es el nombre que para ellos detienen a las ciudades, Azahara. Allá en la Medina, Azahara, nace Abulcasis, que es de la tribu de Ansar. Y esa ciudad va a ser como la Versailles de la Edad Media, pues del mundo árabe. Y allá se va a practicar toda clase de medicina. Y este hombre va a ser uno de los grandes sabios. Y va a estar ejerciendo hasta que ella va a ser saqueada y destruida por las tropas cristianas. Después, cuando se va la formación de España y las guerras entre los cristianos y los musulmanes. Entonces, eso va a ser uno de los momentos de mayor esplendor. Él va a ser conocido, primero, porque era un cirujano, pero por la famosa enciclopedia médica. Él escribió una enciclopedia médica de 30 volúmenes, donde están muchísimos temas de la medicina. Y escribió tres libros de cirugía que describen los detalles de todo lo que van a ser las operaciones de cálculos de la vejiga, de partos, del oído, de la garganta. Los médicos árabes y los judíos van a ser la principal influencia en la medicina occidental hasta que se funde la Escuela de Salerno en Italia. Y entonces, entre los grandes nombres están races que lo llaman el Hipócrates de Persia. Está Al-Ibaz y está Avicena en el mundo árabe. En España está Abulcasi. Está un gran filósofo, pero un gran filósofo que además va a ser el que lleve toda la línea de Aristóteles a Occidente que va a ser Averroes. Está Abenzoar. Está uno de los judíos más importantes que es Maimónides. Él se llama Moisés Ben Maimún. Se le conocerá como Maimónides. Maimónides y Averroes son además en ese momento los filósofos del Califato de Córdoba en la época del Gran Esplendor cuando el Califato de Córdoba tenía luz, tenía alumbrado público, cuando estaba en Alfonso X el Sabio cuando se hablaba el latín, cuando se hablaba el hebreo, cuando se hablaba el árabe, cuando estaba el sufismo también que es una rama maravillosa del misticismo original del Irán que después se conocerá en el Islam y que será una interpretación del cosmos a través del éxtasis de la danza y que serán los orígenes del amor cortesano. Eso después lo vamos a ver. Pero resulta que en ese momento está conviviendo toda la intelectualidad de las antiguas civilizaciones en el Califato de Córdoba y ahí está uno de los más grandes que es Averroes. Averroes es filósofo como todos los demás y es médico y filósofo como Hipócrates, como Galeno, como todos los que hemos visto son filósofos y médicos. Desde el principio estas dos ideas del gran pensamiento filosófico y su aplicación en la medicina se van a ver tanto en el mundo griego como en el mundo romano como en el mundo árabe. Es una constante esta idea de generar el pensamiento y la aplicación en la medicina. Y entre ellos viene otro que va a ser uno de los más grandes entre los grandes se va a llamar Avicenas. Filosofo y médico también del siglo XI él es considerado el padre de la medicina moderna y es uno de los pensadores y los investigadores más duros de la historia. ¿Y qué fue lo que hizo él? Una enciclopedia médica que no es ni más ni menos que el canon de la medicina. Hacia el año 10-20 él hizo un manual que va a ser la referencia en Europa durante siglos. El canon contiene un conjunto de reglas que sientan las bases para el uso experimental y para la prueba de los medicamentos para ver si sirven o no sirven. Entonces este personaje es el que va a hablar de la experimentación como un proceso esto es antes del método científico que desarrollaría los empiristas ingleses. Él lo que va a hacer es demostrar si un medicamento es eficaz o si no lo es y ahí sientan las bases del enfoque experimental. Entonces tiene que hay una serie de reglas si el medicamento debe estar por un lado libre de toda contaminación accidental o sea que esté en su estado puro debe usarse en una sola enfermedad y no en una combinación de varias enfermedades o si no no lo sabe para qué sirvió. Debe probarse con dos tipos de enfermedades contrarias a ver si cura una enfermedad porque tiene las cualidades o si es por pura casualidad porque a veces pasa que es el azar. Debe coincidir con la fuerza de la enfermedad por ejemplo hay unos medicamentos que actúan con el calor mientras que hay otros que se caracterizan por la frialdad y entonces no tienen efecto sobre ella. Avicenas es un tipo tan importante que no solamente va a enlazar estas civilizaciones sino que nos va a llegar hasta Timbuktu Timbuktu hoy en la ciudad hoy en el país de Mali en el norte de Mali donde habitan los Tuareg y el pueblo Songhai ahí hay uno de los centros Timbuktu llegó a ser la biblioteca más importante del norte del África llegó a tener más de 100.000 habitantes y allá estaban los pergaminos más importantes allá uno puede ver los pergaminos de Avicenas contando las historias de todo su descubrimiento del canon de la medicina más adelante en este momento con los problemas que ha tenido Mali a partir de la rebelión del norte todos esos pergaminos fueron salvados puestos en en cajas de metal y están siendo en este momento están siendo digitalizados en la ciudad de Bamako para preservarlos para el África y el mundo pero hoy todavía podemos ver los cánones de la medicina de los pergaminos de Averroes que se consiguen en las tradiciones de Timbuktu como en el Califato de Córdoba como en el Califato de los Abasíes como la tradición que llegaría a la medicina occidental para dar las bases de cómo Occidente entendería el concepto de la salud y de la medicina a partir de la influencia de todos estos pueblos Avicenas va a sintetizar todo el conocimiento de la antigüedad todo lo que pasó en el mundo antiguo en el canon de la medicina que es como digamos la primera gran enciclopedia de medicina y eso va a ser una influencia durante muchísimo tiempo en el conocimiento de la medicina este personaje tan grande también tenía claras ciertas cosas como que la gente se enferma de amor y también en el canon de la medicina se ve que el amor es una enfermedad que puede enfermar que el médico debe poder tratar el mal de amor en Colombia le llamamos al mar de amor Tusa que es la tristeza de un amor fallido bueno la Tusa también la considera él dentro de su canon y también considera una cosa que el médico debe tratar llevando al paciente a caminar al aire libre a contemplar andar con otras personas hablar de otras cosas el tratamiento de la Tusa también está en el canon después vamos a ver lo que serán los tribunales del amor de Eleonor de Aquitania a propósito del amor romántico después vamos a ver cómo Occidente entenderá los hospitales una vez que se encuentre con ellos en el horror de las cruzadas pero cómo a través de las cruzadas van a entender muchas cosas de este mundo y las van a aplicar en Europa en nuestro siguiente capítulo donde vamos a hablar de la medicina en la edad media en Europa aquí con Avicenas su genialidad su mundo su idea del conjunto de la antigüedad en la medicina y su claridad sobre el mal de los amores terminamos este segundo capítulo de la historia de la medicina entonces desde los grandes o antuarios donde los dioses curan a la gente mientras duerme de Asclapio desde la serpiente que llega a Roma para curar una peste y se vuelve el símbolo de la medicina desde Galeno y su genialidad desde los humores desde la influencia de Galeno desde los romanos y los hospitales y el mundo de los árabes y toda la alquimia y la civilización de los árabes y su tratamiento de la óptica y su conocimiento de la medicina y su escuela de traductores desde los abasíes desde los persas de todo el influjo civilizador que se juntó en el tiempo y en el espacio para mejorar entender comprender la medicina y hacer posible una comprensión mucho más grande de la salud y de la humanidad en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día síganos en nuestra página DianaUribe.fm en Instagram Facebook y Twitter también recuerden que nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia Arturo Jiménez Diana Suárez Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet 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 Internet